Hoy os traigo el juego de moda para aprender el vocabulario y el género de las palabras en alemán de forma amena y divertida sobre el tema ropa y complementos. Der, die, das, outfits. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy os he traído a un nuevo vídeo y un nuevo juego que espero que os guste, así podéis repetir muchos vídeos más como este. El juego se llama Der, die, das, outfits. Y ese es el título del juego porque en él no solo aprendemos de forma divertida las palabras referentes a moda y complementos, sino también el género. Muchos de vosotros me decís siempre que os encanta aprender alemán conmigo y así que me he inventado una forma más amena de hacerlo, más allá de estar delante de palabras y palabras en una libreta. Puesto que opino que siempre que vemos las cosas con imágenes se nos quedan mucho mejor en la cabeza. Así que el juego consiste en lo siguiente. Os enseño algunos de los outfits que llevo yo y os hago algunas preguntas sobre ellos. Vosotros tenéis un tiempo para pensarlo y seguidamente os traigo la solución. He escogido el tema de ropa y complementos en primer lugar porque es universal y en segundo lugar porque como varía cada temporada, así siempre vamos reciclando y además pues nos vamos actualizando un poco en moda. Siempre con mis tips lo que hago es utilizar los colores masculino azul, femenino rosa, neutro verde. A algunas personas no les gustan estos colores, pueden escoger todos los que quieran, pero ello es para facilitar rápidamente el reconocimiento de las palabras más allá de lo que cada uno opine si rosa es femenino o no. Estamos por encima de todo esto. Así que vamos con la primera imagen del primer outfit. Encuentra cinco palabras de ropa y complementos en la siguiente imagen que sean femeninas. Tienes que buscar y pensar si lo que llevo puesto es masculino o femenino y entonces decir cojo la femenina. ¿Cuántas femeninas hay? Mínimo cinco entre ropa y complementos. Empezaremos con los complementos. Handyhülle es la funda del móvil y es femenino porque hülle lo es, así que será femenina. Handyhülle. Después tenemos la kette. Una kette, que es un collar, es femenino en alemán. Mi kette. El reloj de pulsera. Armbanduah. Puesto que es una palabra compuesta, armbanduah, reloj de pulsera, es arm, brazo, pero armbanduah, reloj de pulsera, femenino, porque uah es femenino en alemán, reloj. Así que armbanduah, femenino. Die armbanduah. Tache. El bolso es femenino en alemán. Die tache, aunque tache también puede ser el bolsillo. En este caso era die tache. Y por último en alemán tenemos la pantalón. La pantalón. Die hose es femenino en alemán. Vamos con el siguiente outfit. En esta foto os muestro otro de mis outfits y me tenéis que decir mínimo cinco palabras de vocabulario que sean masculinas esta vez. Llevo cinco cosas en mi outfit que son masculinas, entre ropa y complementos. ¿Cuáles son? Empezamos por el peinado, que justo es el que me he hecho hoy. Es un dut, der dut. Así, este recogido, tipo moño, tiene varios nombres, depende del tipo de recogido. Este en concreto le pedimos llamar dut, masculino, der dut. También der Öhring es masculino en alemán. El pendiente coincide en este caso. Porque como termina en ring, que es amillo, entonces es der Öhring también masculina. Ahí tenemos ya dos. Der Öhring, der Ring. La siguiente es mi collar, pero en este caso es un colgante. Lo que cuelga el colgante es el anhänger y es masculino. Der anhänger. Der anhänger. Y aunque sea rosa, el pulli que llevo, pullover en alemán, el jersey, el suéter, es masculino. Der pullover, también conocido como pulli. Y ya tenemos cinco. Vamos con el último outfit de hoy. Toca el género neutro ahora, pero sería muy sencillo si solo te preguntara cómo decir vestido. Porque seguramente sabrás que en alemán vestido se dice das Kleid. El vestido tiene género neutro. Pero vamos a hacerlo un poco más complicado y a decir vestido de rayas. Podríamos decirlo mit Streifen, que son rayas. Das Kleid mit Streifen. Pero nosotros vamos a ser súper profesionales y lo queremos decir con adjetivo. ¿Cómo diríamos el vestido de rayas, pero siendo rayas un adjetivo en alemán? Y para más Inri lo haremos con das y con ein, definido e indefinido. Venga, una pista. Das Kleid. Ein Kleid. ¿Cómo sería? Vestido de rayas en alemán. El vestido de rayas en alemán sería das gestreifte Kleid. Yo siempre pienso que la S tiene que ir en algún sitio porque es das. Entonces, como la lleva el artículo, das no la lleva el adjetivo. Das gestreifte Kleid. Sin embargo, cuando hacemos el artículo indefinido, ein, no lleva la S. Entonces, se la ponemos al adjetivo. Ein gestreiftes Kleid. Ein gestreiftes Kleid. Y este es el mío. Y es aquí el nuevo vídeo para la nueva sección de Derdi, Das Outfitz de hoy para aprender el vocabulario de ropa y complementos y el género de las palabras. En alemán, de forma amena y divertida. Si os ha gustado, me encantaría que me lo dijerais a través de los comentarios para que os traiga muchos más vídeos como este y así podamos, entre todos, disfrutar mientras conocemos nuevos looks para la temporada pues aprendiendo un poco de alemán. Acordaros de suscribiros al canal de Crónicas Germánicas para disfrutar de todos mis vídeos. Y tú y yo nos vemos muy pronto en el próximo vídeo o también en el blog crónicasgermánicas.com ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!